Bueno, ¿qué haces con el consejo con Norma? Norma Milonguera Alta Milonguera Normita Y también no sé Es una población grave esta, ¿no? Gracias, Lili, gracias, gracias Bueno ¿Qué tal, gente? Buenas noches a todos Buenas noches Bueno Bueno, les voy a dar en primer término una samba De Roberto Cambaré Tú Digo y dulcísimo eres tú Machita tus ojeras Un señor de pasión Eres todo Todo lo más bueno El aire El campo, el mar La noche, el sol Y aunque eres más Porque eres fiel Eres mi gobierno Fuente de amor Eres mi Dios Mi Rey Dulce, romántica y gentil Por ti quisiera ser Y así volvamos Tus sueños Por la ternura de tus manos Y por tu sentir Canción de fe De amor De sol Perfumir Un nivel Un nivel Un nivel Una canción Por ti quisiera ser Pero cálido Cual haber enamorado Embrígame por la música De tu corazón Besame silencio Bésame Que sobre mi boca Tremura Tus besos Serán Ninguno de luz Y es Que el nuestro Sin la vía Sobre la cruz Dejar Quiero mi nuevo Mi Dios Eres tú Tremura Tremura Pétalos Pétalos Y lágrimas De ser La noche Que en tu boca Fue pasión Mi soledad Y ese llanto Mío Floreció Con la canción Que con mi voz Te grita Amor Amor Porque eres Tremura Tremura De tu ser Tremura 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 Que en nuestros labios